Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar nuevamente aquí en otra transmisión del canal Iván Martínez Lima. Domingo, nuevamente domingo, 17 de octubre, ya a mediados de mes, poquito después de las 8 de la noche. Ya teníamos algunos días sin transmitir, afortunadamente, bueno, unas por otras, ¿no? Mucho trabajo y eso nos había dificultado un poco hacer las transmisiones entre semana, como ya estábamos acostumbrados. Pero ya estamos aquí nuevamente. También nos ha costado trabajo respetar, por decirlo de alguna manera, los horarios a los cuales habíamos estado acostumbrados a transmitir, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de platicar con todos ustedes el día de hoy. Así que aquí estamos. Hoy vamos a hablar de planificación estratégica, de planeación estratégica, y decidí hacer este video retomando las bases de qué es una planeación estratégica y para qué nos sirve. Esto es derivado a que ha habido personas que me han mandado mensajes, tanto aquí directamente en Guadalajara, en los mismos proyectos que estoy manejando y a través del canal, que me han dicho que no les queda completamente claro cuál es la estrategia o cómo puedo yo saber que ya tengo una estrategia hecha o hecha. Esta parte es porque en los últimos videos que he estado subiendo al canal en las últimas transmisiones en vivo, en las que he hablado de planeación estratégica, hemos platicado de varias cosas como objetivos estratégicos, como el mapa estratégico, como los análisis FODA, el análisis PESTEL o PESTEL, y de repente dice, bueno, cada uno de estos es un elemento de la estrategia o necesito hacer que la estrategia quede como un enunciado, único y exclusivo. O sea, ¿realmente qué es? O sea, ¿cómo sé que ya llegué a la estrategia? Entonces decidí hacer este video hablando de lo básico, precisamente, de qué es la planeación estratégica para darte un contexto mucho más específico y más aterrizado de qué es esto, ¿no? También es porque creo que en todo el canal, aún y con que tenemos ya más de 400 videos, solamente hay un video que habla de la planeación estratégica desde un punto de vista teórico. Hoy también lo vamos a ver un poquito teórico, pero creo que con más contexto de lo que fue aquel video que ya subí creo que hace unos tres años, no lo sé, ya fue hace bastante tiempo. Entonces te voy a mostrar la presentación, como ya es costumbre en estas transmisiones en vivo, después daremos algunas noticias del canal y entraremos a preguntas y respuestas. Muy importante, en la última transmisión en vivo, dimos un tiempo realmente muy corto para las preguntas porque hubo muy pocas preguntas. Lo que he estado notando es que se esperan hasta que lleguemos a esa sección para empezar a redactar sus preguntas aquí en el chat. Lo que yo te recomiendo es que tú vayas poniendo las preguntas conforme vayan saliendo porque actualmente como lo estoy manejando es muy sencillo. Yo voy a estar haciendo la transmisión mientras haya preguntas. En el momento que vea que las preguntas se detienen, ahí terminamos la transmisión. Parte de lo que hacía antes era generar tiempo, dar tiempo a que generaran más preguntas, pero esto obviamente hace las transmisiones más largas y realmente no es tanto el problema, pero creo que es importante que si las preguntas van surgiendo sobre la marcha las vayan poniendo en el chat y no alargar de más las sesiones solamente para esperar a ver si hay alguna pregunta nueva o no. Entonces pon las preguntas en el momento en que te surjan, no importa que yo siga hablando de la presentación o del tema, porque así vamos a hacer esto más ágil. Entonces vamos directamente a la presentación en la cual está aquí. Y directo a la yugular. ¿Qué es una estrategia? La estrategia engloba varias dimensiones del cambio organizacional desde las mejoras de productividad al corto plazo hasta la innovación a largo plazo. O sea, este es un poco del contexto de qué es lo que abarca la estrategia. Y puedes notar aquí los primeros elementos, las primeras pistas. Involucra un cambio. O sea, llevar la empresa del punto A al punto B. Eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta con la estrategia. Pero fíjate también qué interesante. Desde mejoras de productividad en el corto plazo hasta la innovación a largo plazo. Esto es muy interesante porque si bien la estrategia, lo que debemos de plantear es cómo va a cambiar la organización a largo plazo, cuando vas haciendo el plan estratégico o vas haciendo la estrategia al final de cuentas, es muy probable que detectes mejoras que tienen que hacerse al corto plazo. Y cuando digo por corto plazo puede ser un periodo de un año aproximadamente y que no puedes dejarlo de lado. O sea, más allá que estás haciendo un plan a largo plazo, aquellas mejoras que son muy obvias y que son extremadamente importantes hacer en el corto plazo, los tienes que contemplar. Porque en el análisis en el cual estás haciendo tu estrategia o cuando haces el análisis tomando en cuenta que quieres hacer una estrategia, van a surgir de repente oportunidades o van a surgir elementos que vas a tener que aplicar o que resolver inmediatamente. No dejar pasar demasiado tiempo. Por eso esta primera frase es importante. Pero al final de cuentas la estrategia implica ayudar a la empresa en un proceso de transición. De dónde estoy en este momento a dónde quiero estar, a dónde quiero llegar a ser como organización. Entonces la estrategia como tal es la encargada de concebir la dirección global de la organización. O sea, hacia dónde vamos a ir en afán de mejorar, y esto es muy importante, la competitividad en el mercado. La competitividad en el mercado es crucial. No importa que sea la competencia contra ti mismo o contra ti misma como organización. O sea, no necesariamente tiene que ser contra otras empresas. Para aquellos que están muy enrolados en lo del océano azul, de buscar mercados donde seamos disruptivos y no tengamos competencias, totalmente válido, está muy bien. Entonces tenemos que ser competitivos contra nosotros mismos, ¿no? Esto implica, y la imagen creo que es muy significativa o muy específica en este caso, de que si todos se comportan de una manera, yo tengo que buscar un comportamiento diferente. No seguir haciendo lo mismo que he estado haciendo hasta el momento. De eso se trata la estrategia. De ser más competitivos, de hacer que nuestra organización sobresalga y de que la promesa de valor que le estamos haciendo a nuestros clientes la podamos entregar de una forma distinta. De repente, y fíjense qué curioso es, de repente existe la confusión de que si yo quiero ser disruptivo, entonces tengo que hacer cosas diferentes a la planeación estratégica e inclusive utilizar otras metodologías que no tienen que ver con planeación estratégica. La realidad es que tú puedes, dentro de la estrategia, buscar cómo ser disruptivo. Pero lo que sucede es que con el avance de las décadas, cada vez existen más metodologías que salen de consultores, de investigadores y un largo etcétera, que tratan de agarrar de todo lo que es la estrategia elementos muy particulares como es este caso. O sea, cómo haces una empresa que sea completamente diferente y lo empaquetan o lo venden como una metodología per se totalmente individual de lo demás. Esto lo digo como un paréntesis porque sí es muy importante que tomes en cuenta eso. O sea, dentro de la misma estrategia tú puedes buscar cómo ser más innovador, cómo ser más disruptivo, cómo tener una organización que vaya siempre a la vanguardia, que piense más en la gente, que sea más ecológica. Todo eso lo puedes hacer dentro de la misma estrategia. Sin importar que en el desarrollo de tu plan estratégico metas otras metodologías o metas herramientas, vamos a decirlo de cierta manera, que te ayuden a lograr ese fin. Bueno, entonces ya planteamos que la estrategia se trata de hacer un cambio en la organización, de dar enfoque a ese cambio y ese cambio tiene que ayudarnos a ser más competitivos. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, específicamente que es una estrategia, es una serie integrada de elecciones. O sea, es una serie de decisiones que vas a tomar y que te posicionan como organización para generar resultados superiores en el largo plazo. Superiores con respecto a qué? Con respecto a tu competencia y con respecto a ti mismo como organización, a ti misma como empresa. Es básicamente lo que engloba qué es una estrategia. Entonces, son las decisiones que tomas. Esa es esa serie integrada de decisiones. Y aquí es donde surge de repente la confusión cuando estamos haciendo un plan estratégico. Hacemos los objetivos estratégicos, contestamos las preguntas estratégicas que hace algunos videos en vivo, lanzamos aquí en el canal. ¿Cuáles son las preguntas estratégicas que debes de contestar? Hacemos las iniciativas estratégicas. Hacemos, no sé si había comentado el mapa estratégico, los objetivos y el mapa estratégico. Y de repente existe la confusión, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál es la estrategia de todo esto? Precisamente lo es todo, porque la estrategia es ese conjunto de decisiones que tomas. Cuando decides qué objetivos estratégicos vas a atacar, esa es parte de tu estrategia. Cuando salen proyectos internos que les llamas iniciativas estratégicas, es parte de la estrategia. Cuando haces tu análisis FODA y ves el resultado y ves el contexto de tu empresa y lo importante que es llegar al siguiente nivel, es parte de la estrategia. Cuando respondes las preguntas estratégicas que dicen en qué mercado vas a competir o en qué nicho, con cuál propuesta de valor, qué procesos son los clave, cómo vas a mejorar la competencia del personal, eso es parte de la estrategia. Entonces, la estrategia no es un solo enunciado, ¿no? Y yo creo que la confusión, bueno, esto es solamente una percepción mía, yo creo que a veces la confusión se da porque como estamos acostumbrados a que todo tiene que quedar en una sola redacción, por ejemplo, visión, un enunciado, visión, un enunciado, política de calidad, un enunciado. Como todo tiene que ser en un enunciado o muchas cosas tienen que ser en un enunciado, asumimos que la estrategia pudiera ser también en un solo enunciado. Por lo menos es lo que he visto con las personas que me han transmitido o me han comentado sus dudas con respecto a cómo sé cuál es la estrategia. Pero la estrategia es un todo. Por eso nosotros cuando hacemos un plan estratégico, lo integramos todo en un solo archivo para que puedas ver todo el panorama. Desde tu misión, visión, los valores que definiste que son parte de la estrategia, los objetivos estratégicos, las iniciativas, tu mapa estratégico, todo es parte de la estrategia porque es una serie de decisiones que tienes que tomar. Lo que sí es muy importante es que esas decisiones te tienen que llevar, como habíamos dicho hace un momento, del punto A al punto B, pero de una manera superlativa. O sea, no simplemente un incremento del 10% cada año, como suele ser en algunas metas que nos ponemos en la empresa, sino algo que realmente sea radical. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer antes de comenzar el plan estratégico es qué lecciones necesitamos hacer en la empresa. Y algo que creo que ya habíamos mostrado en un video hace poco tiempo son los modelos de planeación estratégica. La verdad no lo recuerdo muy bien. De repente entre los videos, los cursos y las asesorías ya no recuerdo dónde mostré qué información. Pero si ya lo había mostrado aquí en el canal, vale la pena volverlo a ver y si no lo había mostrado, bueno, es primicia. Las herramientas que yo puedo utilizar para hacer la planeación estratégica hay una infinidad, son muchísimas. Y ninguna es que sea mejor que otra. Yo creo que más bien depende del nivel de competencias del personal, o sea, qué tan acostumbrados están. No es lo mismo personal, y lo digo con todo respeto, pero que tiene nivel de educación básica, secundaria, por ejemplo, a personal que tiene nivel preparatoria, o nivel licenciatura, o nivel de maestría. No es igual. El contexto, el vocabulario es diferente. Hay herramientas que son más sencillas de utilizar, más fáciles de comprender, y hay otras que requieres un poco más de contexto para poderle sacar más jugo. Las herramientas que utilices van a depender mucho entonces de la experiencia que tú tengas, del apoyo que estés recibiendo y de la experiencia que tenga el equipo con el que estés haciendo la estrategia. Este listado que está aquí en pantalla son solamente algunas de las herramientas que hay en el mercado. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo el balance de scorecard, los mapas estratégicos, el análisis FODA, el análisis PESTAL o PESTEL, depende cómo manejes la letra de medio ambiente. Y de ahí nos iríamos a el 14, el modelo de alineación estratégica y operativa. Y utilizo, por ejemplo, ejecución premium de Kaplan y Norton. Varios, varias herramientas que no necesariamente están en esta lista, pero te pongo en esta lista qué otras herramientas hay para que conozcas y digas, bueno, no es que a fuerzas tenga que utilizar las herramientas que me dice Iván. Simplemente las herramientas que utiliza Iván son las que Iván ha aprendido a utilizar y que le han funcionado. Y yo como organización tengo que decidir si esas herramientas las quiero utilizar en mi empresa o no. Pero hay otros modelos. Y aunque pudiera parecer una locura esto de estar diciendo, ah, miren, aparte de lo que yo hago hay muchos otros para que investiguen, vean. Pues realmente, o la realidad es que yo creo que entre más conocimiento tengas de todo lo que hay en el mercado, y no desde el punto de vista de elegir como si fuera una dulcería, sino de que realmente hagas un análisis de qué es lo que quieres para tu organización, cuando llegas a utilizar las metodologías o modelos, por ejemplo, que están relacionados con Kaplan y Norton, los investigadores de Harvard, que he mencionado infinidad de veces en mis videos, cuando llegas a utilizarlos ya estás en más convencimiento de decir, bueno, esto es lo que quiero. De todo lo que viene al mercado, esto es lo que me convence más. O por lo menos la forma, por ejemplo, como lo plantea Iván, es muy práctica, es muy sencilla, se me facilita más entenderlo. Por ejemplo, de todo lo que tenemos aquí, el 11, el modelo de Hoshinkanri, es una metodología japonesa, y hay una comparación que hacen Kaplan y Norton que se me hace muy interesante, que tal vez en esta semana haga un video exclusivamente de esa comparación, nada más tengo que transcribirlo de uno de sus libros y no me he dado el tiempo de hacerlo. Pero es muy interesante entre la cultura japonesa y la cultura estadounidense, para todos los que nos ven en Latinoamérica, realmente es muy interesante, porque aquí en México estamos muy acostumbrados, es una cuestión muy particular, y me voy a adelantar un poco ese video, pero es una cuestión muy particular porque tratamos de agarrar lo mejor de los ganadores. Entonces, si los japoneses sueltan una metodología y esa metodología después pasa por Estados Unidos y se llama Lean Manufacturing, aquí en México tenemos que ser Lean, porque es una filosofía japonesa y es impactante lo que se lo ha logrado en Toyota, pero ya como pasó por Estados Unidos, entonces todavía vale más la pena utilizarla y vamos a meterlo en todas las empresas mexicanas. De repente en Europa sale ISO, y obviamente queremos ser como los europeos, entonces vamos a agarrar ISO 9000. Y de repente sale el modelo del balance de Scorecard, y obviamente Estados Unidos, la mayoría de las empresas transnacionales que tenemos aquí en México, bueno, no la mayoría, pero una muy buena cantidad son estadounidenses, entonces hay que meter el balance de Scorecard porque así vamos a estar más alineados. Pero, ¿cuál es la situación? Kaplan y Norton, por ejemplo, dicen que, déjenme ver si recuerdo dos, tres de las diferencias. Las empresas japonesas están basadas en la cooperatividad, en la cooperación entre la gente. Las empresas estadounidenses están basadas en la competitividad. Y no sé si lo analizas un poco, tiene muchísimo sentido. O sea, las empresas estadounidenses están basadas completamente en resultados, mientras la cultura japonesa está basada en procesos. Entonces, en Estados Unidos importa más el resultado, y el proceso lo tienes que respetar, o sea, tienes que seguir las reglas, pero lo que importa es el resultado. En Japón no. El resultado es una consecuencia de vivir el proceso, y si al vivir el proceso no logras el resultado, lo podrás lograr en la siguiente ocasión. Y así hay varias diferencias. En Estados Unidos es una cuestión totalmente, por ejemplo, el liderazgo, y podrás ver que está inundado las redes sociales de videos sobre liderazgo de tienes que ser líder, tienes que ser líder, tienes que ser líder. Y en Japón es una cuestión de ser cooperativos, de un trabajo en equipo real. No tanto de que haya un líder que sea el que jale a la organización. ¿Qué implica esto? Que si tú escoges, por ejemplo, el modelo Hoshin-Kanri, tienes que estar consciente que es un contexto cultural diferente al modelo, por ejemplo, de Kaplan y Norton. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, es diferente. Y no puedes tratar de implementar el modelo Hoshin-Kanri cuando en tu empresa, por ejemplo, le das prioridad a la competitividad y a los resultados, porque no va de la mano con la cultura japonesa. Entonces, esa parte de conocer más las herramientas es muy importante. Por eso ese video creo que va a ser muy interesante para muchos de ustedes, porque realmente nos pone a reflexionar. Por ejemplo, ¿quieres implementar 5S? Y todas las empresas mexicanas quieren implementar 5S porque, wow, Japón y bla, bla, bla. Pero tratas de implementar 5S y lo que haces es un esquema, un barrido de limpieza impresionante. Y hay empresas que sí lo logran hacer. O sea, visualmente se ve el impacto, pero culturalmente no es que hayan logrado ese cambio de forma radical, porque la idea de las 5S no es nada más que lo vivas en la empresa, sino que lo vivas en tu casa también, por esa cuestión cultural que tienen en Japón. Entonces, en México, estoy hablando de México nada más, que es lo que conozco de manera más directa y físicamente, porque a través de las asesorías en línea a varios países de Latinoamérica, no he ido todavía a ver las empresas allá, pero en México sí. Entonces, tú ves que las empresas sí están púlcaras, están muy limpias, está todo muy ordenado, pero no necesariamente las personas actúan de esa manera. Digo no necesariamente, no es un blanco y negro. No es que todo sea bien o todo esté mal. Pero bueno, todo este contexto que te estoy diciendo es porque estas empresas, herramientas, todas aportan algo muy positivo. Yo en mi caso no he visto ninguna que aporte algo para nada negativo. Simplemente no se trata de que agarres todo y lo trates de mezclar y de meter forzosamente dentro de tu plan estratégico. Tienes que escoger muy bien qué herramientas son las que vas a utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, eso era lo que me interesaba platicar con ustedes el día de hoy. El resumen rápido. Recuerden, la estrategia es una serie de decisiones. Por lo tanto, si yo estoy viendo, aquí le doy un clic de más. Si yo estoy viendo y quiero mostrarles aquí, resumen rápido, déjenmelo, encuentro esa imagen. Creo que en este no lo tengo. No, en esta presentación no la tengo. Ah, pero miren, aquí están las preguntas estratégicas. Si yo tengo, por ejemplo, la respuesta a estas preguntas, no es que la respuesta solamente a estas preguntas sea mi estrategia. No solamente es eso. Es parte de... También la estrategia son los objetivos estratégicos, las iniciativas estratégicas. La misma misión y visión forman parte, es el inicio de mi estrategia. Entonces, todo ese conjunto es el que tiene que dejar claro. Las preguntas estratégicas lo que ayudan es que en vez de que una persona, por ejemplo, de mandos medios, me tenga que platicar todos los objetivos y me tenga que decir todas las iniciativas, respondiendo a estas preguntas, en esencia, debería de dar un contexto mucho más amplio de cuál es la estrategia de la organización. Digamos que esto podría tomarse como un resumen, pero las respuestas a estas preguntas parten de toda una serie de decisiones que se tienen que tomar. ¿Sí? Bueno. Entonces, dejen regreso aquí al OBS para regresar aquí a la escena. Veo que ya hay varias... Hay algunas preguntas y saludos. Gracias a todos los que ya nos están mandando comentarios por ahí. Recuerda, manda tus preguntas desde ya, porque en el momento en que lleguemos al final del chat, o sea, que ya lleguemos a las últimas preguntas o saludos, ahí cortamos transmisión. ¿Sale? Es una... Hablando de estrategia, es una cuestión también para hacer las transmisiones un poco más ágiles, no tan largas. Y no que esté mal que sean largas, pero también es para una cuestión del tiempo que maneja un servidor. ¿Sí? Pero mientras haya preguntas, seguiremos respondiéndolas. Bueno. Noticias del canal. Fue un éxito y les agradecemos muchísimo los tres niveles de planeación estratégica. Fueron videos muy, muy... Videos, oiga, nada más. Cursos muy exitosos. Tanto es así que muchas personas nos pidieron que pudieran tener acceso a las grabaciones de esos videos y nos gustó mucho, de tal forma que pudimos abrir las grabaciones. O sea, personas que se inscribieron a los cursos, pero no asistieron de forma directa, en vivo, sino que vieron las grabaciones. Entonces, si tú no pudiste asistir a las capacitaciones y tienes interés en tomar de cierta manera los cursos, claro, sin la interacción, pero que puedas ver todo el curso, todo el material y la interacción que tuve con los participantes, lo puedes hacer. Puedes entrar a la página de internet. Sí. Aquí está nuestra web. Recuerda. Y ahí puedes ver en capacitación en vivo. Le das calendario de cursos. Y aquí puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp a este número, pidiendo datos o pidiendo información de cómo puedes ver los videos, cuánto es el monto de inversión, cuánto tiempo están disponibles los videos. No nada más son los videos de los cursos, sino también son los archivos que nosotros manejamos para hacer todos los ejercicios, de tal manera que tú puedes ir viendo los videos y estar haciendo los ejercicios en el archivo que te vamos a proporcionar. Entonces, vimos que era muy bueno. Mucha gente nos lo pidió y ha estado dando muy buenos resultados. Y estamos muy agradecidos con todas las personas que asistieron a los cursos en vivo y todas las personas que se han inscrito posterior a ellos. Entonces, vamos a seguir manejando este esquema. Ya estamos preparando una configuración para que estas grabaciones ya estén disponibles de tiempo completo. Cuando digo tiempo completo, esto es que no tengan ni siquiera que acudir a nosotros, sino que directamente las encuentren a internet. Y espero que antes de que acabe el año lo podamos liberar. No es nuestra prioridad, porque esto de los cursos es solamente estamos experimentando con esa unidad de negocio. Nuestro enfoque principal es la consultoría, pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Entonces, el próximo miércoles, este 20 de octubre, tenemos el taller de desarrollo de indicadores de desempeño. Si en tu empresa tienen muchos indicadores, pero no tienen idea de por qué escogieron esos indicadores, no hay nadie en la empresa que pueda desarrollar indicadores nuevos, no saben cuáles son las fórmulas, no saben si están midiéndolos de forma adecuada, este curso es para ustedes. Aunque solamente son cuatro horas, vamos a hacer mucha práctica con indicadores. Vas a tener perfectamente claro cómo se forma un indicador, en qué consisten las fórmulas de los indicadores principales, qué es realmente lo importante cuando estás midiendo indicadores. Este curso es para ustedes. Este próximo miércoles 20 de octubre, de 3 de la tarde a 7 de la noche tiempo del Centro de México. Y vamos a manejarlo en el mismo esquema. Personas que no puedan asistir, pero que estén interesadas, por favor contáctenos para decirles cómo se puede manejar. Y después vamos a descansar, por decirlo de alguna manera, una semana. Y el 3 de noviembre vamos a comenzar con la serie de cadena de suministro interna, con gestión de materiales, después vamos a gestión de inventarios, gestión y pronóstico de la demanda, proceso de ventas y operaciones y planeación de requerimiento de materiales MRP y gestión de la capacidad y compras logística y distribución. Esto va a ser durante noviembre, van a ser miércoles y sábado, pero también aquellas personas que se les complique por el horario, por los días, pero que tengan interés en las capacitaciones, mándenos un mensaje y les diremos cómo se puede manejar para que tengan acceso a los cursos y que más personas puedan tener acceso a la capacitación. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el comercial. Ya me estaba yendo a la presentación otra vez. Pero aquí estamos ya. Vamos a la última sección del día de hoy. Preguntas, saludos y esperemos muchas respuestas de mi parte, ya dependiendo de las preguntas. Sí, pero vamos a comenzar. Delfino Iturbe, buenas noches, saludos. A Hernando, hasta Argentina, saludos. Adolf Cruz, buenas noches. Sajit Torres, saludos. A Adolfo, comenta, el miércoles terminamos el tercer taller de planeación estratégica y lo recomiendo al cien por ciento. Muchas gracias, Adolf. José Arturo Hurtado, saludos. Gracias por tus comentarios. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Cristóbal Durán, por fin coincide con el horario, dice Cristóbal. Sí, y me da mucha pena que la verdad no pueda definir un horario fijo, pero créanme que cuando lo pusimos a las nueve de la noche, tiempo del centro de México, eran jornadas desde las seis y media de la mañana que nos estábamos levantando hasta las once, once y media. Y en la cuestión familiar, que también es muy importante, ya estaba empezando a afectar, ¿no? Estar con ese horario así tan extremo. Y por eso lo recorrimos un poco más temprano para descansar un poco más temprano también. Pero cuando lo movimos a las siete y media, pues ahora resulta que empezaron a surgir actividades con mis clientes, que estaba haciendo que terminara tan tarde que no alcanzara a llegar para las transmisiones. Entonces ahora sí que como entre la espada y la pared. Pero bueno, es parte del espectáculo, es parte del show, como decimos, y estamos buscando precisamente de una forma logística, vamos a decirlo así, cuál es la mejor forma de transmitir. El canal, por ejemplo, de administración de almacenes y control de inventarios, por lo pronto vamos a estar subiendo un video en vivo por semana. De hecho, van a ser los lunes las transmisiones en vivo para ese canal. Mañana transmitimos para el canal de administración de almacenes y control de inventario. Para aquellas personas que no lo sepan, aprovechamos, nos regresamos, por decirlo así, a la parte de noticias del canal. Ya no vamos a subir contenido de control de inventarios y almacenes en este canal. No vamos a borrar ningún video. Aquí se van a quedar los 60, 70 videos que tenemos, o más, inclusive que hablan de administración de almacenes. Pero abrimos el nuevo canal que se llama administración de almacenes y control de inventario, precisamente para que todo lo nuevo que vamos a hacer de ese tema lo vamos a subir en ese canal y empezar a especializar los canales. ¿Sí? Queremos ver cómo funciona esto porque YouTube, cuando mezclas muchos temas, en vez de que le mande notificación a toda la gente, solamente le manda notificación a las personas que están interesadas en ciertos temas. Entonces, eso hace que tus propios videos que son de temas diferentes afecten a los otros videos. Es medio complicado ahí el algoritmo. Entonces, vamos a especializar este canal en planeación estratégica, metas, objetivos, indicadores de desempeño, todo lo que tenga que ver con evaluación del desempeño de la empresa. Y en el otro canal vamos a meter administración de almacenes y control de inventarios. Así lo pueden encontrar. Bueno, es todas explicaciones por lo que comentaba Cristóbal, que apenas coincidió en el horario. Vamos a tratar de ser más consistentes en el horario, Cristóbal. Y miren, lo que dice Cristóbal es muy interesante. Dice, en su anterior trabajo, en una agencia de autos, siempre nos hablan o hablaban de los objetivos de la estrategia de la marca, pero nunca nos platicaban cuál era la estrategia y no entendíamos, ni teníamos, ni sentíamos empatía. Muy importante eso es, desde el punto de vista, iba a decir un término más duro, pero desde el punto de vista de la metodología, no tiene sentido y es un error metodológico que a la gente les comparta solamente una partecita de la estrategia. Tienes que compartir toda la estrategia con las personas. Naturalmente no le vas a decir a las personas de mandos medios hacia abajo, metas a la mejor financiera, de utilidad, de retorno de inversión. No. Pero el concepto general de la estrategia sí se lo tienes que decir. Mínimo, mínimo les tienes que mostrar la respuesta a las preguntas estratégicas. Esto que está aquí. Mínimo es lo que le tienes que mostrar a toda la gente y obviamente bajarlo dependiendo de lo que habíamos platicado, ¿no? El contexto de tu personal, las competencias de tu personal, lo tienes que bajar a su idioma, a su lenguaje. Pero es lo mínimo que tienes que hacer, porque sí es muy triste cuando las personas ni siquiera saben por qué están haciendo las cosas. O sea, no saben cuál es la estrategia. Coachidermo, saludos, buenas noches. Josué Arturo. ¿Quién dijo tratamos de ganar lo mejor de los ganadores? ¿Tiene fuerza esto que dijiste? Me gustó. ¿Tratamos de ganar lo mejor de los ganadores? No. No lo ubico. Yo no lo dije. No sé si te refieres a que yo lo dije ahorita durante la plática. Y si lo dijo alguien más, no lo recuerdo. Pero si te refieres a cuando hablamos de la competitividad, de competir contra nosotros mismos, es lo mínimo que tendríamos que hacer, ¿no? Ahí a ver si me puedes dar más contexto, Josué. Francisco Javier, saludos. Sahid. ¿Planes de beca o descuentos para tomar los cursos? Sí hay descuentos, Sahid, si tomas paquete de cursos. Becas, en este momento no, porque les recuerdo, no somos una institución gigantesca. Que tenga ingresos por millones y millones de dólares. ¿De acuerdo? Somos un despacho chiquito. Mi trabajo es tal cual de donde mi familia come. Entonces, descuento, digo, becas ahorita, por lo pronto no. No podemos dar becas todavía. Esperemos que conforme vayamos creciendo ya lo podamos hacer. Pero lo que sí hacemos es que si tomas una serie de cursos, te sale mucho más barato. ¿Sale? Entonces, si a alguien le interesa, por ejemplo, los seis, no son niveles, simplemente son temas complementarios de cadena de suministro interna, es un precio mucho más económico si tomas los seis que si los tomas por separado. Ahorita no recuerdo el monto exacto, pero descuentos sí hay. Jonathan Martín, saludos, buenas noches. César Loza, está en la carrera de Ingeniería Industrial y los videos le han servido mucho. Qué bueno, gracias. En la estrategia militar, dice José, existe algo muy importante que definitivamente aplica al mundo empresarial y pregunta, ¿cuál es la maniobra de engaño? Tomándolo en el buen sentido, sí. Considero valioso incorporar este concepto para también desviar la atención de potenciales rivales en nichos de mercado. El espionaje industrial. Hay que proteger nuestro elemento diferenciador y que nos da esa ventaja competitiva. Sí, totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista de protección, o sea, de prevenir, a mí me suena excelente lo que estás comentando, Josué. Al final, a lo mejor a ti como organización no te interesa ni hacer plagio, ni espionaje, ni a tus competidores que no les vaya mal. O sea, yo creo que hay mercado para todos, siempre y cuando estés con un enfoque de diferenciación. Si te metes a un mercado donde no hay diferenciación, la lucha va a ser por precio. Entonces, tienes que siempre buscar diferenciación en el servicio, en el producto, en la facilidad de pago, lo que sea. Entonces, de forma, como no podemos hablar por las demás empresas, pues a lo mejor sí hay empresas que buscan que desaparezcan los competidores o que buscan espionaje. Entonces, para prevenir, por supuesto que es muy importante verlo desde el punto de vista bélico. Pues sí, sí ayuda a ese enfoque también a veces. Nati Álvarez. Buenas tardes. ¿Podrían hacer planes encaminados a la salud? Área de administración de hospitales. Bueno, Nati, yo te diría una cosa. O sea, si tú, no es que haya que hacer planes dedicados a la salud en el canal. No sé si seas nuevo o nueva en el canal, pero como hablamos de procesos, básicamente todo lo que aplique para empresas de servicios va a aplicar para hospitales. A lo mejor lo único es que no podríamos darte ejemplos 100% exactos o con la terminología a lo mejor que tú esperas. Pero todo aplica para empresas de servicios, en este caso hospitales. Por ejemplo, en los cursos que vamos a tener de cadena de suministro interna, si hablamos de análisis de la capacidad y planificación de materiales, aplica para hospitales tanto como aplica para empresas de manufactura. Si hablamos de planeación de la demanda, aplica para hospitales tanto como hablamos de cualquier otro tipo de empresa. O sea, gestión de materiales aplica exactamente igual. O sea, prácticamente todos los temas aplican exactamente igual. Porque la única diferencia es que ustedes no producen de forma tangible. O sea, no tienen líneas de producción, pero los servicios que dan, como al final de cuentas tienen que ser a través de una cadena, aplica exactamente lo mismo. Entonces, específicamente hablando de hospitales, no creo que hagamos nunca una lista de reproducción, pero todo, como hablando de procesos, aplica igual. Cuachidermo, ¿habrá un conflicto para obtener el resultado sin que sigamos absolutamente los procesos? ¿Es sano tener procesos informales? Si se vale, es sano, y de hecho, no, bueno, a lo mejor dije algo contradictorio. Si se vale. Sano, tal vez por un tiempo, ¿sale? Porque la mayoría, por ejemplo, de mis clientes son empresas que han tenido su éxito financiero, o algunas más que otras, obviamente. Empresas de mil empleados o de 50 empleados, pero han tenido éxito financiero. La única diferencia es que llega un momento en que no hacerlo con todas las reglas, o sea, saltarse algunos procesos, ocasiona ya un nivel de estrés y un nivel de conflicto entre el personal, que llegan a un topo y dicen, ya, ya no puedo tener más de esto, ya necesitamos hacerlo diferente. Esa es la única diferencia realmente, o sea, que dices tú, ya quiero estructurar más mi negocio, mis procesos, para que cuando tenga que saltarme los procesos, sea realmente algo excepcional, no de todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, sí se vale. Hay empresas muy exitosas financieramente que se saltan los procesos. Hay empresas que me ha tocado ver que están certificadas en ISO 9000, que tienen varias certificaciones internas y que sus procesos son un relajo completamente. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, tú puedes tener un negocio que sea muy rentable, pero lo puedes tener todavía más rentable, con menos estrés y con menos roce entre las personas y lo estructuras más. ¿De acuerdo? Bueno, pues llegamos al final de la lista, al final de las preguntas. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos mañana en el canal Administración de Almacenes y Control de Inventarios. Así lo pueden buscar en YouTube. Sale ahí, sale mi imagen. Todavía vamos a dejar mi imagen un rato para que lo ubiquen. Mañana transmitimos en vivo ahí. Y el martes transmitimos en vivo nuevamente en este canal principal. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Acuérdense de hacer toda su planeación. Háganse objetivos que estén dispuestos a cumplirlos. Y pues nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hasta luego.